Este viernes se cumplen ocho días desde la desaparición del cantante José Soel Cruz de León. Era originario de Huastatoya del Progreso y desapareció luego de dar una presentación artística en el restaurante Bosque Real en Zacapa. Este viernes un grupo de personas realizó una caminata pacífica frente al Ministerio Público para pedir que se agilice el proceso de investigación y puedan encontrarlo. La madre de Soel, Juliana de León, estuvo presente en la marcha y detalló la pesadilla que viven por la incertidumbre de no tener información sobre el paradero de su hijo. Lo único que quiero es la presencia de mi hijo con nosotros, no solo conmigo sino con su pueblo, porque su pueblo también lo está aclamando, su pueblo, su familia. Mi hijo, el padre falleció, a los cinco meses me quedó a mí. Tiene unos abuelos que lo adoran también, tanto maternos como paternos. Estamos súper angustiados y solo les pido que se pongan la mano en la conciencia. La desaparición ha consternado a vecinos de Huastatoya, ya que Soel era muy querido por todos los vecinos. Incluso el alcalde Jorge Antonio Orellana se presentó al lugar para demostrar su solidaridad y apoyo a la familia. Era un pan de Dios, Soel y pues nos duele a todos porque él siempre andaba alegre, él era todo. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Jimena García.